Si hay libertad, se respeta totalmente y queremos una prensa ética que terminen los ataques y las noticias falsas. Pedro Castillo pide calma y unidad. Entonces, si él está pidiendo calma y unidad, si está pidiendo voltear la página, si está pidiendo, en realidad, empecemos de nuevo, ¿no cree usted que también hay una parte de la población que no cree en ustedes? Y en esa parte de la población que no cree en ustedes, piensa que también van a atentar contra la prensa por el ideario de Serrón. Él ahí lo puso. Entonces, ¿hay libertad de expresión al decir eso? Si hay libertad, se respeta totalmente y queremos una prensa ética que terminen los ataques y las noticias falsas. Queremos que terminen las noticias falsas y frente a las noticias falsas se activarán los mecanismos para proteger los derechos humanos. Los seres humanos tenemos derecho cuando se desatan campañas difamatorias de la peor especie en determinado canal de televisión. La paz llegará cuando se cumpla la ética y se cumplan las leyes y la ley de radio y televisión. Mientras tanto, los ciudadanos nos defenderemos frente a cierto sector de la prensa que viola los derechos humanos y que viola el código de ética de la ley de radio y televisión. Bueno, yo solamente le tengo que decir que IPIS es el Instituto de Prensa y Sociedad, aquí el más importante, el que me defendió a mí por traición a la patria y a Rosana Cueva, que en realidad era el Estado contra nosotras por un reportaje excelentemente hecho, porque así nos lo dijo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tenía nada que ver con secretos de Estado ni nada de eso, sino con ratería, y ellos nos defendieron. Roberto Pereira es un especialista que nos defendió y ellos están diciendo que usted está equivocado. Yo no sé hasta qué instancias van a llegar. Yo le pido un debate público a Roberto Pereira y que me explique cómo se ha sancionado al Canal 2 por el programa El Valor de la Verdad en el 2017. Yo no entiendo cómo ha hecho usted firmar a Pedro Castillo esa carta. ¿Por qué involucrar al presidente electo? Porque queremos una prensa que respete la ética profesional, queremos una prensa que no insulte, que no agravie, que no viole los derechos humanos de los ciudadanos y que a los políticos, por los cuales no coinciden, no le imputen delitos que nunca han cometido. Bueno, pero en realidad en otros países donde hay gobiernos tipo los que quiere Cerrón, ese tipo de prensa libre no existe. Solamente existe prensa parametrada. La prensa que dice chichéñor, chichéñor, sí. Yo le doy mi palabra que yo sería el abogado suyo de cualquier periodista que sea maltratado. Yo defiendo los derechos humanos, defiendo la verdad, defiendo la constitución y le doy mi palabra de honor que Perú Libre respetará absolutamente la libertad de prensa y defenderá a cualquier periodista perseguido. ¿No va a retirar esa denuncia como muestra de que no están persiguiendo ya antes a la prensa? No es una denuncia, es simplemente una petición para que se investigue si las 40 noticias que ha publicado Willis tienen respaldo de medios probatorios para afirmar lo que afirma. Nada más que queremos que se encuentre la verdad. No queremos sancionar a nadie, queremos que el Perú encuentre la verdad. O sea, si se afirma tal o cual cosa de una persona, tiene que estar respaldada por medio. Muy bien, yo entiendo su punto, pero usted no va a retirar esa petición. Usted es uno de los boceados para ir al MTC. ¿Cómo es esto de la puerta ginatoria? Bueno, pero digamos, usted conoce mucho del MTC. Entonces, entran al gobierno, la carta llega al MTC, ustedes dirigen la carta al MTC, llega su gente al MTC. ¿Y qué va a terminar esa petición? Primero, que en todo caso, que en todo caso, se investigue si esas noticias son falsas o son verdaderas. Si son verdaderas, lo retira. Y con esto termino, con esto termino. Pero ustedes mismos van a investigar. Ustedes ya llegaron al gobierno y van a controlar el MTC. Ustedes mismos van a controlar. ¿Por qué no dejan que el Ministerio Público, por último, sea quien investigue o sino IPES? Ahí hay un conflicto de intereses, que ustedes mismos son los que investigan. Tendrá que tomar el funcionario a cargo de no sé quién es. Pero esa es una opción. Lo que queremos decir al país... Pero ya se dio cuenta usted. Pero ya se dio cuenta usted que, en realidad, ustedes van a presentar al MTC. Ya son gobierno y ustedes mismos van a investigar. ¿Por qué no retira esa petición? Y que lo hagan otros... Sí, que los hagan otros estamentos. Cientos de ciudadanos también hacen quejas que nunca las atienden. Nosotros queremos... A ustedes los van a atender. No hay noticias falsas. Queremos que no haya noticias falsas y que no haya campañas difamatorias. En el Ministerio le van a responder porque tiene la firma del Presidente de la República. Eso es un conflicto de intereses. Eso puede quedar como una anécdota. Pero lo importante es... Dígame, me interesa saber de su boca si van a retirar esa petición. Porque en este momento los dos nos acabamos de dar cuenta de que usted va a presentar... Ya presentó una petición que va a caer en las manos del gobierno de Perú Libre. Eso es contraproducente. Bueno, se le dará a un organismo imparcial a que lo investigue. Todo puede ser... La retira. Se le dará ahí... Entonces lo retira. Lo retira del MTC. El transporte tiene que tomar la decisión. Yo no soy ministro de transporte. Puede recurrir a muchas vías. Puede nombrar a cinco periodistas independientes que investiguen si esas noticias son falsas o no. Cuando nosotros no queremos que quede la memoria colectiva... Hay que dejar claro, señor Palacín. Hay que dejar claro que yo le estoy diciendo y exponiendo los hechos. Usted ha presentado una petición con la firma del Presidente de la República. Llega al MTC, que va a estar controlado por Perú Libre, lógicamente. Porque va a ser un gabinete nombrado por el Presidente de la República. Y son la gente del Presidente de la República quien va a investigar una denuncia de un medio que no les gusta. No. En el procedimiento administrativo... No. Las partes... Vaya un gente mejor. ...tienen que fundamentarse su argumento. Independiente. Si yo sostengo algo de una persona... Exigosa. ...bué treme el respaldo del medio probatorio. Si tiene medio probatorio, la noticia está orientada. Pero ¿qué pasa cuando se difama y se imputa delitos a personas que ni siquiera tienen... ...un procedimiento administrativo? No tienen una multa de tránsito y se le imputa delitos a alguien. Un procedimiento independiente, señor Palacín. Yo no sé si yo me dejo entender de verdad, pero al haber hecho usted que el Presidente de la República electo ya firme, ya hay un conflicto de intereses. Porque él va a consignar quién es el ministro. Se derivará a una autoridad independiente para que lo investigue. Retira la petición entonces. Retira la petición del MTC. Va a retirar la petición. Yo no puedo retirarla porque yo soy abogado asesor. Eso se verá en la parte administrativa. Yo lo único que le puedo decir... Usted es el abogado asesor. Es decir, ¿Pedro Castillo es el que presentó esta petición? ¿Él es el que presenta? ¿Pedro Castillo es el que presenta? Como ciudadano. Ah, él es el que presenta. Si yo como abogado... Ya no es ciudadano, ya es Presidente de la República. ¿Un Presidente de la República va a mantener esa petición? Está estimado a pedir que se respeten sus derechos constitucionales. Lo hizo como ciudadano. Ya, pero ahora es Presidente electo. ¿No cambia la figura? Bueno, pero el Presidente... El ciudadano tiene derechos. ¿Y dónde están los derechos humanos? ¿Y dónde está el Código de Ética? Si alguien viola el Código de Ética, que se investigue. Pero tiene todo el poder el Presidente de la República. Tiene todo el poder concentrado. Todo el poder concentrado. A Beto Ortiz le va a pasar lo que me pasó a mí con traición a la patria. Todos los organismos internacionales me defendieron con Rosana Cueva. Todos. Noticia, BBC, CNN, todos, todos. Van a empezar con mala pata. Ahí no se está viendo la ética, sino ahí le están imputando un delito. A nosotros no estamos imputando ningún delito a nadie. Solamente queremos saber si se violó o no se violó el Código de Ética en las noticias que afectaron a los líderes de Perú Libre y al Partido Perú Libre. Hay una sociedad de prensa y televisión donde se ven las cuestiones de ética. Y ahí ustedes pueden ir a reclamar el tema de ética. A qué distancia. Acá tenemos que... Pero yo le digo, yo le comento. He trabajado en televisión un montón de tiempo y sigo trabajando. Acá me está viendo, acá sentada, ¿no? Radio y televisión. Entonces, ahí son bien, bien estrictos. Entonces, ¿podría usted poner su queja? No, claro, claro. No, mire. Todas las personas van a empezar a presentar quejas contra los programas, ¿no es cierto?, que difaman su nombre. Eso es natural. Todos lo van a hacer. Lo que yo quiero decir es que la sociedad de radio y televisión tiene que decir la verdad porque en el programa, el valor de la verdad de Canal 2, el Ministerio de Transporte sancionó al Canal 2. Acá está. Señor Palacín, aquí nosotros... No tiene nada que ver la libertad de prensa... Lo que pasa es que usted me debe entender. Yo aquí lo que defiendo es la libertad de prensa, la libertad de hacer mi trabajo, la libertad de expresión. Y todos los investigando, todos los investigados, todos, ninguno, en toda mi carrera, nunca me han dado la razón. Siempre han dicho lo que usted dice, que es mentira. No. Entonces desaparece el código de ética. ¿Para qué está el código de ética? ¿Para qué hay un código de ética en cada medio de comunicación y un código de ética en la sociedad de radio y televisión? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? Usted no la puede mutilar. Cuando se vio el código de ética, cuando se vio el código de ética, lo que yo sostengo jurídicamente, y póngame a la colega Roberto Pereira, que me desmienta, que existe la facultad de sancionar al Ministerio de Transportes. Yo lo que le digo es que ojalá, ojalá que se vaya a los tribunales. Ahí es donde se pueden ver este tipo de cosas. Esa es la parte penal. La parte ética la ve el Ministerio de Transportes y Comunicidad. Lo que yo sostengo en mi carta con el presidente es que se ha violado la ética. No decimos que se ha cometido ningún delito. Se ha violado la ética y hay un código de ética. Y el código de ética, los abogados tenemos un código de ética, los ingenieros tienen un código de ética, los periodistas tenemos un código de ética. Y el código de ética... Muy bien. Pero yo le acabo de explicar el camino que usted está, el camino por el cual lo está haciendo transitar a Pedro Castillo. Pedro Castillo ya no es un ciudadano común y corriente. Concentra todo el poder de la nación. Es el presidente electo. Es el presidente. Es el poder hecho hombre porque somos un país presidencialista. Claro que sí. Entonces, él... No. Entonces, usted ha presentado en su nombre una petición al MTC y él va a poner al ministro del MTC que va a ver esa petición. Seguramente, seguramente que esa petición no va a proferar, pero hay miles de ciudadanos, ¿no es cierto?, que ahora que saben sus derechos... Retírela, entonces, dígame que la va a retirar. Dígame que la va a retirar porque ya se dio cuenta que es un error, porque ya ha estado proclamado. No, yo creo que fue un acierto jurídico porque se le recordó a los medios de comunicación que hay un código de ética y que no se puede violar los derechos humanos de los afectados con información difamatoria. Acierto jurídico, amenaza, pareció. Amenaza. No. Amenaza, dijeron los que se sintieron afectados. Ese canal que todos los días difama. Yo no difamo, yo digo la verdad, yo doy mi opinión. Aquí en Éxitos a Todos tenemos el derecho de dar nuestra opinión tal como nos parece y a mí me pareció amenaza. No, le doy mi palabra de honor. No, yo me comprometo en estos cinco años a ser el defensor de cualquier periodista valeroso como usted o de canales valerosos que sabemos que respetan la libertad de prensa. Retire, retire esa petición y no los periodistas que le gusten a usted. No, no, todos los periodistas, todos, todos, todos. Pero hay periodistas que difaman. Esos periodistas no me merecen ningún respeto y deben estar en la cárcel. Vaya al Ministerio Público. No, difamación. Así es. Y que se gane el que tiene la razón, pero no la amenaza en el MTC. Eso no, porque no estamos en China, Cuba. La ética, la ética, la ética, la ley en segunda instancia está en el MTC y pregúnteselo a Roberto Pereira que me va a dar la razón. Pregúnteselo. Muy bien. Y si no, dígale que le puedo dar mi teléfono para que coparse conmigo. Mi colega Roberto Pereira no puede conocer históricamente la ley vigente. Roberto Pereira es un capazo en el tema de derecho de libertad de expresión y de prensa. Muchísimas gracias. Gracias.